Impactantes imágenes que dan cuenta de la agresión descubierta por una familia desesperada que al notar los cambios de su pequeña, de poco más de dos años decidieron instalar una cámara en su habitación para encontrarse con este grotesco panorama. La responsable de los maltratos que se ven en el video fue una trabajadora de casa particular de nacionalidad peruana que finalmente fue formalizada por el delito de lesiones menos graves luego de ser detenida por carabineros. El tribunal decretó un proceso de investigación de 60 días ante la petición de la fiscalía. Se pidieron medidas cautelares de prohibición de aproximarse, obviamente, al hogar y a la víctima, el arraigo nacional en su calidad extranjera y la firma periódica. Existe un video, efectivamente, pero de las imágenes que pude ver no dan cuenta de malos tratos. No se pidió prisión preventiva atendido fundamentalmente que no tiene antecedentes anteriores. La pena no es muy alta en este tipo de delitos. Fue formalizada como autora de lesiones menos graves. En el peor de los casos podrían aplicarse penas de multa o de presión menor en su grado mínimo. Tras el control de detención tratamos de hablar con la asesora de iniciales DSV. Sin embargo, cubrió su rostro y luego corrió escapando de los medios. Luego intentamos conversar con sus acompañantes para saber su versión, pero negaron estar con ella. Nos trasladamos hasta la comuna de Ñuñoa. En este edificio habría ocurrido brutales agresiones. Sin embargo, no logramos comunicarnos con la familia de la menor afectada. Un nuevo caso de agresión de una asesora del hogar hacia un menor de edad sin capacidad de defenderse. Conversamos con la presidenta de la Asociación de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Olate, que da sus drásticas impresiones sobre el caso. No queremos hacer la diferencia, discriminar, decir, ah, no, son compañeras peruanas, porque esto también le puede suceder y ha sucedido que han salido nuestras compañeras chileras también, o compatriotas, que han sido acusadas de golpear a los niños. La victimaria fue una asesora peruana, que por lo general cobra menos que las empleadas chilenas y deben soportar turnos agodiantes. Pero se justifica la agresión a un menor solo por el hecho de supuestamente tener malas condiciones laborales. Ahora que confianza no tienen también los empleadores de dejar con nosotras los niños. Entonces todo esto nosotros estamos realmente preocupados de estos casos que están saliendo. Recordemos que hace solo unas semanas otra asesora del hogar impactó al país al castigar con golpes de rodilla a un niño con síndrome de Down. Una realidad que parece conocerse cada vez menos. Y aunque son casos aislados, preocupa cómo se puede castigar el maltrato en contra de menores. El concepto del maltrato infantil en Chile, de acuerdo a la ley de menores, tiene una pena de muy baja entidad o cuantía desde el punto de vista de la pena. La sanción en el caso del maltrato de menores va de los 61 días a los 541. Que le sumemos a esto una protección real de los niños en nuestra legislación. La agresión infantil no está tipificada como un delito, la agresión es agresión. Pero que se le pegue a un niño evidentemente es un agravante que la ley tiene que empezar a contemplar. Un nuevo e impactante caso de abuso de poder de una trabajadora de casa particular en contra de un menor de edad. ¿Qué está pasando con las empleadas? ¿Qué condiciones podrían llevarlas a reaccionar de esta manera tan brutal? Lamentable, el segundo caso que conocemos en tan solo dos semanas. La semana pasada nos sorprendimos todos con este pequeño de 8 años que era golpeado incluso con rodillazos por la asesora del hogar que lo dejaba vomitando. Y ahora esta guabuita de 2 años el padre empieza a sospechar que había algo extraño. Intala cámaras en su casa y ve cómo esta asesora de nacionalidad peruana finalmente termina por samarrear a su pequeña. A mí me parece tremendo que de verdad la ley todavía funcione de esta forma, que veas cómo violentan a un niño de esa edad, un niño a los 2 años no sabe hablar. O sea, imagínate lo impactante que es lo terrible, que no hay cero posibilidad de defenderse y que vayan a control de detención y se vayan para su casa. Listo, eso es todo lo que pasa. Solo con firma mensual. Nada, nada. Lo que pasa es que un abogado diga que no es daño todavía. No es daño, perdón, ese se amarreó en una niñita de 2 años muchísimo más grave. Sí, absolutamente.